Antes yo tenía una sensibilidad muy directa de cómo estaba el equipo, a quién veía mejor, quién veía peor, identificar el problema o la potencial mejora muy rápido y aprender a obtener ese feedback a través de personas que son tus ojos. Esa comunicación, no sé si llamarlo middle managers porque al final es también gente ahora mismo que está como líderes, es un cambio muy grande porque ya no tienes esa sensibilidad a las cosas. Otra es el empezar a mirar más a medio y largo plazo. Virar el barco, vamos a decir, cuando eres 10 es relativamente sencillo, ahora supone muchos cambios y tener muy claro qué tipo de decisiones tengo que tomar. No caer en el día a día decisiones que no tienen impacto, sino un poco las que pueden afectar al medio y largo plazo, como puede ser un cambio de estructura. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tengo conmigo a Ramiro Zandrino, fundador de Ucademy, que es una edtech que crece a un ritmo que no me lo creo. Cada vez que me han ido contando números y tal, yo a veces, te lo tengo que reconocer, Ramiro, la primera vez que vi vuestros números digo, estos me están mintiendo. No puede ser, no pueden crecer tan rápido. Bienvenido. Muy buenas, Corti, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Es brutal. Lo que crecéis lo vamos a contar ahora, ¿no? El crecimiento que habéis tenido. Me interesaría un poco para ubicar a todo el mundo, para los que nos tengan bien ubicados, empezar conociendo un poquito mejor Ucademy. Así que te voy a lanzar una serie como de preguntas rápidas para ubicarnos. Primero, haznos como el pitch. ¿Cómo cuenta Ucademy? Nosotros somos la academia online que te ayuda a maximizar oportunidades de aprobar o conseguir el objetivo de un examen oficial, ya sea selectividad, sea para un máster o una oposición. ¿Y cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo hacéis dinero? Las personas pagan un ticket inicial que les da una suscripción anual a todos los servicios que incluyen todos los recursos y herramientas de estudio, tanto teoría como práctica, soporte por parte de tutores y un acompañamiento por nuestra parte y también conexión con la comunidad. ¿Y cuál es el ticket medio de esas personas? ¿Cuánto pagan? Estamos en torno a los 1.500 euros. Genial. ¿Y cuánto facturáis ya? Pues ahora mismo estamos a un ritmo de facturación en torno a los 4 millones al año. ¿Y el año pasado, justo hace un año, por esta época, ¿en cuánto estabais? Pues a cierre que era mayo del año pasado, ese mayo facturamos 30.000 euros. Estábamos pues en un ritmo de unos 360.000. Muy rico, ¿no? Más de por 10 en un añito. Es de estas cosas que sí que ves la gráfica del hockey y stick desde muy pronto. ¿Tú te esperabas tanto crecimiento tan rápido? En la teoría siempre te ilusiona crecer cuanto más rápido, pero en todos los planes que hicimos, sobre todo la parte del primer año, no los pusimos tan altos como al final se consideran los objetivos. Y la verdad es que no. Luego, en el día a día, no vas pensando mucho en si lo estás cumpliendo o no, porque tienes un montón de cosas en la cabeza. Pero ahora cuando he hecho la vista atrás, creo que hicimos un por dos de lo que habíamos planificado el primer año. O sea, yo, disclaimer, yo soy business angel en Academy. Y es que ha sido la única vez en mi vida que me ha pasado, ¿no? Que una startup te cuenta resultados y están por encima del plan. Tú siempre te esperas por debajo y muchas veces muy por debajo, sobre todo en las etapas estas iniciales. Y lo habéis hecho de forma brutal. ¿Cuántos sois en el equipo ahora mismo? Algo más de 60. Vale. Bueno, con este contexto veis como crecimiento brutal. Esto lo he prometido al inicio y está siendo así. Si quieres, Ramiro, ahora vamos a retrotarnos un poco. Vamos a contar tu historia y la de Academy porque tiene muchos learnings. En tu caso concreto, tú has fundado un mogollón. O sea, tú has estado en muchos proyectos de emprendimiento. Cuando ves tu LinkedIn, yo creo que tenías como muy claro que tú querías emprender y hacer algo. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Por qué no? O sea, ¿qué te lleva a crear distintas empresas y el camino hasta llegar a Academy? Pues, bueno, yo creo que de manera innata y desde pequeño he sido siempre muy curioso, muy trasto. Siempre me ha gustado estar probando cosas, viendo formas de solucionar cualquier problema, incluso ni aunque existiera, ¿no? Que estaba todo el día posible viendo, pensando soluciones. Y yo cuando vine, bueno, yo vine a estudiar a Madrid, que es donde estoy ahora, y estudié Ingeniería Industrial porque no tenía muy claro qué estudiar. Durante la carrera estuve en las últimas etapas en el mundo de la consultoría, que también es un poco la parte de solucionar problemas. Me llevé un poco decepción de cómo se trabajaba, de cómo eran los ritmos y qué era lo que se esperaba de mí. Y por casualidad, en aquella etapa, con 22 años, caí en una incubadora que es de Emium y tuve ahí el primer impacto o el primer contacto con lo que era emprender. No sabía ni qué era ser una startup, ni lo que era la inversión ni nada, pero como yo me apuntaba a todo, iba a todos los eventos, ese fue mi primer contacto. El hecho de conocer a alguien del mundillo, del sector, de decirme, oye, mira, aquí no hace falta idea, no hace falta equipo, te damos todo, te vamos a guiar. Y a mí me sonaba todo muy bien, con mucha libertad, y ese fue un poco mi comienzo. Qué bueno. ¿Cuántas empresas has montado hasta Ucademy? Pues han sido cuatro. Por hacer un breve repaso, ese año, que fue el primero en 2018, monté un proyecto que se llama Wallcabran, que es, bueno, por contar muy resumido, un proyecto con unas mochilas, con un bolsillo interior transparente, en el que colocabas una tablet que emitía publicidad. La gente, a través de la cámara, que teníamos enterada una cámara con inteligencia artificial, veíamos quién miraba la cámara, y por cada impacto, la persona ganaba dinero, la que llevaba la mochila, y las marcas en tiempo real podían empujar. Este proyecto nos duró seis meses, lo vendimos cuando no habíamos ni constituido la sociedad, nos fuimos a vivir a otro sitio que era Mallorca, estuvimos un año con el proyecto Los Socios, y ahí luego, justo antes del COVID, monté mis otros dos proyectos, que uno es de Digitalizando Hoteles y otro fue mi primer contacto con la educación, que se llama Educalizando. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendizaje te sacas de cada uno de esos proyectos? Pues, son un montón, ¿eh? Al final, sobre todo, del primer proyecto fue aprender lo que era el mundo del emprendimiento al más básico nivel, aprender, pues, cómo funcionaba el mundo de la inversión o cómo podíamos tener esa parte de caja o, ¿no?, o de oportunidades hasta alcanzar la rentabilidad, toda la parte legal de socios, toda la parte de cómo descubrir al cliente, luego subestimas lo difícil que es encontrar una propuesta de valor y que te paguen por ella, toda esa parte que es la base en cada proyecto de una manera diferente lo vas aprendiendo, ¿no? Y, luego, también, lo importante que son las personas. O sea, si me queda un aprendizaje aparte de todo lo que necesitas de cómo llegar al cliente a enamorarle es lo importante que es tener un buen equipo, una buena comunicación, que las expectativas estén claras y que, al final, sea la empresa que seas cuestión de personas. Entonces, eso es una parte clave que me ha tocado aprender tanto por las buenas como por las malas en los antiguos proyectos. Está bueno. Luego ya entraremos, ¿no?, porque con 60 ya supongo que también hay muchos retos ahí también, en concreto, Néstor. Después de todas estas empresas ya llegas a Ucademic. ¿Cómo surge la idea de Ucademic y cómo son esos primeros pasos? Pues, al principio surgió como un proyecto que no queríamos ni montar nada en especial. Fue durante la cuarentena, con dos amigos de la universidad. Vimos que se habían quedado los coles cerrados, no había formación a los estudiantes, venía la selectividad. Mi hermano en ese momento también estaba por hacer la selectividad. Y dimos, pues, por diversión, unas clases en directo en Twitch de matemáticas y de física durante un mes, en aquella etapa que estábamos todos encerrados, en abril y mayo. Y tuvo mucho éxito. Montamos una plataforma rápida, creo que era un ticket para pagar de 8 euros a los alumnos, era muy simbólico como para pagarnos el café. Y tuvo mucho impacto tanto en los alumnos que se fueron apuntando como en lo que nos agradecieron después. Es decir, al año siguiente hubo gente que nos preguntó por qué era conocido desde si seguíamos en activo o no. Y esa fue como la primera semillita. Al final, cada uno en ese momento tenía otro trabajo. Yo en ese caso tenía otros dos proyectos que tenía vigentes. Pero a medida que fue pasando el tiempo, lo del COVID se fue saliendo y vimos que habían cambiado algunas dinámicas. El de estudiar online estaba mejor visto. Nos quedamos con el run-run. Pues, a finales de 2021 decidimos dar una oportunidad con dos de esos amigos de la uni que lo habíamos testeado. Porque todo el feedback que recibíamos era que cada vez la parte de educación online iba a ir, o bueno, está creciendo. Y bueno, es a raíz de una prueba sin ninguna intención, ver qué tiene sentido en el mercado, que nos lo demandan después y, bueno, de lanzarnos. ¿Y cuál es esa primera versión que lanzáis? O sea, ya como Academy. La primera versión que lanzamos, bueno, nosotros nos tomamos con mi socio, bueno, con uno de mis socios actuales que es Pablo, un tiempo nos fuimos a Asia. Veníamos de emprender y de estar trabajando como locos durante tres años. Y mientras estábamos allá, decidimos retomar una de las ideas que tenemos, que al final acaba siendo Youcademy. Y tenía muy poco contenido grabado y necesitábamos más contenido, ¿no? Entonces, hablamos con alguna de las personas que eran competencia en ese momento durante la cuarentena y conocimos al tercer socio actual, que es Miquel, que tenía una academia online de selectividad y ahí tenía todo el contenido grabado y lo iba a dejar. Entonces, estuvimos hablando un mes, vimos que nosotros la parte de llegar al alumno de la tecnología, que era una plataforma sin código ni nada, en un WordPress, y él tenía los contenidos, podíamos generar en una semana un proyecto, un MVP muy sencillo y lanzarlo, ¿no? Entonces, hablamos durante ese mes, nos coordinamos, porque nosotros, claro, al estar en Asia, estábamos en Bali en ese momento, no podíamos grabar, no teníamos a los profes ni nada. Decidimos hacer algo muy sencillo y lanzarlo. Y, de hecho, al principio lo lanzamos también esperando que se apuntaran algunos pocos alumnos y que nos dieran algún ingreso extra, nada en especial, ¿no? Y lo que pasó fue que la propuesta de valor que dábamos era, tienes todo el contenido grabado de las 12 asignaturas que probablemente cubran a casi todos los alumnos lo que necesitan, grabadas en vídeo con los exámenes resueltos, tienes una plataforma donde preguntarnos dudas y era un ticket muy bajito. En ese momento empezamos con 150 euros por estudiante. Y, claro, comparado con el mercado, que es 100 euros al mes por una única asignatura, que tienes que ir a presencial o que tienes que seguir unos pasos y no tienes esa independencia, encajó muy, muy bien. Y, bueno, pues a los dos o tres meses empezó a apuntarse muchísima gente y es cuando decimos, aquí realmente hemos encontrado una buena propuesta de valor, vamos a volvernos a Madrid, vamos a montar un buen equipo y vamos a extrapolar no solo acceso a la universidad, sino en otras formaciones, esta manera de estudiar online. ¿Por qué haces solo la universidad? ¿Por qué empezáis por ahí? ¿Por qué tenéis el contenido, no? ¿O había algún otro pensamiento? Porque era lo que habíamos probado en su momento, lo que se llamó Academia Bau, ese proyecto era Academia Bau.com durante la cuarentena y como ya conocíamos, ya habíamos grabado con los profesores, sabíamos qué era lo que demandaban los alumnos, nos permitía validar muy rápido. Vale, perfecto. Todo esto lo arrancáis sin bootstrap inicialmente, ¿no? Es decir, hay un momento donde empecéis a plantear inversión, pero me consta que conseguisteis escalar un poquito antes de ese punto. ¿Cómo fueron esos pensamientos de, oye, buscamos inversión, no buscamos inversión, en qué momento, por qué la buscáis cuando ya estabais creciendo de forma rentable? Pues, al principio sí, hicimos nada. Pues yo creo que nada, empezamos con 500 euros o algo así para unas campañas de Google Ads. Hicimos nosotros al final la plataforma, una plataforma muy sencilla y cuando empezamos a validar, vemos que hay sectores que la barrera de entrada es más grande, que el contenido te va a costar más generarlo, que tienes que generarte otras vías de captación, ya sea por la universidad o por los colegios y vemos que si queremos crecer al ritmo que nos hemos planteado, porque al final cuando validamos nosotros ya hicimos un plan de negocio ya más a largo plazo, decir, bueno, ¿cómo vamos a crecer? Entonces, en ese momento vemos que para no perder tanto el foco y poder crecer rápido con recursos externos y viendo que hemos validado con un primer negocio que es muy rentable, creemos que es lo mejor porque al final empezamos a ver también en el mercado que hay muchos otros competidores que empiezan a pasarse a la parte online y partimos de una base de que quien primero posiciona online como academia online tiene muchas probabilidades de generarse con esa marca o la primera marca que tiene en la cabeza, que creemos que pasará pues en el próximo año, a los próximos tres años, entonces decimos eso es también importante llegar antes, ahora que están habiéndose cambio de hábitos y de valorar la parte online y decimos, pues si lo hacemos rápido vamos a tener muchas más oportunidades de permanecer. Y os costó mucho levantar, bueno, habéis hecho como, cuéntanos, ¿cómo habéis estructurado la ronda? Lo que puedas contar ahí, cantidades, momentos, timings. Pues la primera ronda la verdad que fue muy sencillo porque los números acompañaban, cada mes facturábamos más, todos los meses éramos EBITDA positivo, entonces en cuanto lo empezamos a comentar, incluso antes de llamarlo que era una ronda ir con inversores, toda la gente alrededor, bueno, entre ellos contigo corte y que hablamos, hubo un interés muy grande desde el principio y pues el 80% de la ronda fue de gente que teníamos alrededor que dijo yo quiero entrar, tanto más conocidos como no tanto, salimos en una newsletter que se llama de Vermouth y de ahí también hubo mucho contacto y nada, hablaríamos con tres o cuatro inversores durante ese momento y uno de esos que es el que entró, que es Eonic, nos invirtió pues a los dos meses ya estaba casi cerrada la ronda, luego bueno, lo mítico de escriturar y demás lleva algo más, pero fue muy sencillo y de hecho, como cada mes crecíamos más de lo que esperábamos, cortamos la ronda antes de tiempo porque veíamos que no necesitábamos tanto capital, que generó cierto escepticismo al principio de, bueno, no sabemos si es porque no lo están sabiendo levantar o lo que sea, pero es verdad que cada vez íbamos teniendo más caja y dijimos, bueno, con esto que nos entra inversión podemos hacer experimentación en ese momento en oposiciones, tanto administrativas como educación y fue un proceso que no nos quitó mucho tiempo. Bueno, qué maravilloso es esto de como genero más pasta de lo que tenía previsto, ya no me hacía falta tantos recursos externos, cómo me gustaría escucharlo más y que no pasara más, ¿no? Sí, sí, bueno, luego la realidad es que cuando, por seguir con la historia de lo que nos, de lo que me has preguntado de las rondas y demás, crecimos a tal punto que es verdad que el margen de maniobra que teníamos cuando levantamos la ronda, que éramos 10, a cuando pasamos a ser 50 era mucho menor, ¿no? Los costes habían subido mucho, teníamos miedo de la estacionalidad y ya un poco más por precaución empezamos a mirar, oye, vamos a tener alguna entrada adicional de capital, porque un par de meses malos, si eres 10 personas y gastas en marketing X, no es lo mismo que gastar ahora 5 veces más en marketing, contato personal y que de repente encadenes 3 meses que no vendes y nos daba poco margen de juego y ahí es cuando, pues bueno, recientemente a través de una nota convertible entró un fondo especializado en EFTEC. ¿Se puede saber cuánto habéis levantado en total? Sí, cerca de 2 millones. Genial, y previsiones de, o sea, ¿cómo ves con el capital que habéis levantado y cómo vais? ¿Hasta dónde creéis que vais a llegar? ¿Te has planteado una ronda más grande en el futuro o ya tiráis con recursos? ¿Cómo lo visualizas? El camino ideal es no necesitar de una ronda en el máximo tiempo posible, también somos conscientes de que el mercado ahora no es el mejor momento, entonces estamos planeando una estructura de no un crecimiento no tan agresivo como este primer año y medio. Si no, algo más como digo que igualmente vamos a crecer bastante durante este año, pero siempre estar cerca de rentabilidad para poder tener esa decisión. Entonces, va a depender mucho de la validación que tengamos estos meses de los nuevos mercados para saber si al final vamos a captar más inversión o no. Ahora mismo no es un foco, no estamos mirando al corto plazo recibir inversión, pero bueno, no es una puerta que cierres del todo y digas, ya nunca más voy a necesitar inversión, luego puede que no te vaya como esperas o puede que sí y que para esa oportunidad para hacerlo real o hacerlo rápido, búsquese alianzas también en modo de inversión. Entonces, es algo que ahora no está en nuestra cabeza, hasta final de año probablemente no lo planteemos y bueno, para el año que viene puede que lo volvamos a considerar. Ah, mola, mola. Volviendo a lo que más guay que es, ese crecimiento que te permite tener opcionalidad. Yo creo que lo bonito de cuando creces tanto y tienes es que te da más opcionalidad en cuanto a cómo enfrentas el crecimiento, ¿cuáles han sido, tú crees, las claves para tener un crecimiento tan rápido? Pues yo creo que ha habido varias. Una que no es responsabilidad nuestra y es estar en lo que llaman muchas veces el timing, en el mercado correcto, en el momento correcto. Es un mercado que el de educación continuamente va creciendo y la parte online cada vez se le está dando más oportunidades. Entonces creo que es un mercado que hemos cogido en esa ola que nos ha ayudado mucho. Y creo que a nivel nuestro ha sido que encontramos muy rápido al usuario para presentar la propuesta de valor y iteramos hasta tener una propuesta de valor que de verdad le enamore. Normalmente es fácil o bien por las vías de adquisición de paid media, ya sea en Google, Facebook, pero también en la vía offline lo hemos hecho muy bien en ir a coles o universidades y plantear muy rápido qué es lo que necesitas. No qué es lo que te quiero vender, sino qué es lo que necesitas. Entonces tenemos un proceso muy claro para validar rápido formaciones, porque ahora mismo tenemos unas cuantas formaciones, pero hay otro 50% que hemos descartado. Que al final pruebas y en la teoría suena bien, pero luego o no aportas el valor suficiente o no es rentable para lo que te piden o no sabes cómo penetrar en ese mercado. Entonces creo que gran parte ha sido que hemos validado con éxito formaciones muy rápido. Qué bueno y que se dice fácil, se dice rápido, pero luego es complicado, porque muchas veces te enamoras del producto. ¿Cómo consigues que el equipo haga esto? ¿Cómo se genera ese mindset de ser tan crítico, de no enamorarte con lo que tú quieres vender, sino escuchar al equipo, o sea, a los clientes? Es muy complicado, es algo que tienes que trabajar continuamente, porque hay una tendencia natural a la zona de confort, a la zona de lo que yo sé hacer, a la zona de lo que ya he practicado, y pues nos lleva, eso es un tema que tenemos muchas veces, tanto a nivel de comunicación, que permitir mucho más el fallo, el dar libertades, al final sí que una de las cosas que tenemos muy claras en Ucademy es que hay que fallar rápido y mucho, ¿no? Entonces, premiamos mucho el fallo. Yo hablo, por ejemplo, abiertamente de las cosas que no hago bien y de las cagadas que me mando, que son muchas, tomo muchas decisiones y muchas no son las correctas, entonces, si tú con el ejemplo al final normalizas el fallar y tú también eres parte de eso, ayuda a que los demás, pues, por copia, aunque sea, se animen a ello. Aunque, igualmente, luego en la práctica es verdad que cuando empiezas a crecer, esa parte de cultura de comunicación empieza, pues, un poco a quedarse más difuminada y tienes que trabajarlo mucho. Es complicado. ¿Y qué buscas cuando planteas una formación a nivel de validación? ¿Qué KPIs, qué indicadores buscas? ¿Un tema de ventas, un tema de margen? ¿Cómo es ese proceso para entender qué es lo que tienes que buscar y en qué tiempo le tienes que dar para que funcione? Sí, hay varias fases. Nosotros para eso hicimos, bueno, pues, como un playbook, ¿no? De las acciones para validar que vas como continuamente renovando. Lo primero hace es una búsqueda objetiva. El tamaño del mercado, el ticket medio, qué competencia hay, qué nos están cubriendo, cada cuánto es el examen. También es muy importante para nosotros el ratio de plazas con el que personas que se presentan, porque es el indicativo de la necesidad de una academia, porque es verdad que muchas veces no hay una necesidad tan grande. Tenemos una parte que jugamos con ese modelo, ¿no? De también cuánto nos costaría generar el contenido. Luego hay otra parte que es más cualitativa, es de instinto, ¿no? De lo que ves en el mercado, de lo que vas cogiendo de experiencia, de lo que ves que puede tener similitud con lo que estás vendiendo actualmente o con lo que ofreces. Y en esa fase cero y fase cero y medio, continuamente cada mes o cada dos meses, pues, entran unas 10 posibles formaciones que valoramos, ¿no? Entonces, ahí empiezas a ver y a jugar un poco con los números, a decir qué puedo validar rápido, que tenga sentido también a largo plazo. Sobre todo, es muy importante que en máximo 6, 9 meses, esa formación, si lo haces muy lean, sea rentable. Si vemos que esto nos va a llevar 3 años en hacerlo rentable, probablemente no sea una formación que cojamos. Y si no llega, por ejemplo, si es una formación que, por darte algunas métricas de contexto, si creemos que de esa formación o de una vertical, que es lo que llamamos que puede tener 3, 4 formaciones diferentes, no podemos sacar al menos un millón de facturación al año, en el futuro, es algo que ahora mismo no atacamos. Luego, cuando tengamos que ser más capilares, probablemente entremos en formaciones más específicas, pero ahora vamos a volúmenes grandes en los que la necesidad de la academia sea real. Y luego tenemos un equipo de lanzamiento. Lanzamos una campaña rápida, o bueno, depende de la formación. Hacemos las primeras entrevistas a usuarios, en las que en vez de, más que de venta, es de entender, ¿no? Que ponen el producto con nosotros, que lo vean, que íbamos testeando con el precio. Solemos empezar con un precio muy bajito y luego vamos viendo qué elasticidad tiene a medida que van entrando más alumnos. Entonces, bueno, eso es un poco el proceso que seguimos. Qué chulo lo del precio, porque esto se dice, pero luego cuesta mucho hacerlo, ¿no? Estamos todos ahí como, no, porque si subo el precio, qué va a pensar la gente, tal, ¿cuál es el proceso que seguís ahí y cómo de elástico? O sea, más o menos desde Cumbra le empezáis y en Cumbra les acabáis acabando. Que también va a dar un poco la idea a la gente cuánto de verdad se puede subir el precio a algo. Claro, el que más elasticidad ha tenido es el de selectividad, que empezamos con esos 150 euros y ahora tenemos algunos tickets que es como que tiene servicios completos, que son 1.700. Y es verdad que no vas a coger el mismo volumen, pero lo que valoras es, me vale más este alumno o los otros 10 que voy a atender por el mismo precio, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces sacrificamos volumen en algunas formaciones a medida que crecemos, pero sigue siendo rentable. Parte del precio lo indica mucho si hay unos estándares definidos en el mercado. Por ejemplo, si vas a posiciones administrativas, a correos, tienes desde las más conocidas que están en 2.400 euros hasta academias que están en 50 euros al mes. Entonces, depende de la propuesta de valor, empiezas sin soporte, muy barato a lo mejor. Luego le añades y vas aumentando el valor, pero nosotros normalmente aspiramos a llegar al ticket máximo de nuestra formación, que ahora mismo son 2.200 euros, y decimos, bueno, hasta ahí por lo menos tenemos para probar. Y normalmente como probamos es con un test A.B. Coges de los usuarios una parte para no estar sesgado por la campaña o por lo que sea y el único indicativo diferente es el precio. Entonces, haces pruebas durante 2 semanas con un precio diferente y a lo mejor cambias la propuesta o a veces no y miras resultados. Entonces, no te queda otra que probar. Y muchas veces hemos subido el precio de más y nos ha tocado bajarlo, que también eso es difícil porque ya una vez que te sesgas ya has vendido a un par a un precio elevado, no quieres bajarlo, ¿no? Pero también buscamos mucho esa parte de humildad intelectual de tener simple mentalidad de aprendiz y no dar las cosas por hecho. Entonces, hay muchas veces que es mejor dar un paso atrás y decir, bueno, esto pareció un buen camino y no lo es y con los precios pasa mucho. Y tendemos a enamorarnos siempre del precio más alto y a vender al máximo posible y a veces no es la mejor opción. Justo. No, mola ese enfoque, ¿no? De, oye, ¿cómo llego hasta eso? Y si me paso, vuelvo para atrás. Está claro que eso sí, que para poder hacer esto también necesitas volumen, ¿no? Necesitas un cierto volumen de entrada. ¿Tenéis detectados canales que os generen ese volumen? Porque entiendo por lo que dices que habrá varios canales o varias vías porque estás atendiendo varios mercados y varios tipos de formaciones. Bien, selectividad entiendo es un target muy distinto a unas oposiciones. Sí, esto en algunas de las formaciones es el mayor hándicap, el cómo haces que te conozcan, ¿no? Esa parte de distribución y que vean que eres una opción antes de que tomen la decisión. Pasa en algunos sectores como el de oposiciones de educación o en el de sanidad que estamos entrando ahora. Históricamente ha sido sencillo. En las primeras formaciones porque había mucho acceso a través de anuncios, sobre todo online, ya fueran por Facebook, TikTok o Google, te permitía por lo menos validar y llegar a ellos. Entonces, cada uno con una calidad diferente, obviamente. Y también los canales de afiliados a nosotros nos han permitido validar mucho. Es verdad que no conocen la marca, probablemente hayan dejado los datos a 3 o 4 competidores más, pero te permiten por lo menos saber qué es lo que está demandando el alumno realmente, ¿no? Y luego hay otras formaciones que como no estés en la universidad o como no tengas acuerdos con otras entidades, es muy complicado. Nosotros también hemos probado sindicatos, hemos probado con influencer marketing, hemos probado con la parte de referral, pero son probablemente canales que son más rentables, pero crecen mucho más lento que los primeros que he comentado. Entonces, al final, tenemos un lugar donde vemos las 12 canales principales que tenemos de adquisición y vemos un poco con el estudio de mercado cómo creemos que es más rápido, ¿no? Y luego, a medida que vamos cogiendo volumen, vamos viendo cuál es más rentable. Oye, con todo esto que has dicho, ¿cuántas formaciones tenéis ahora en activo? Pues, ahora mismo tenemos, pues, algo más de 50. Lo que pasa que al final, bueno, lo dividimos en verticales, que son las 5 verticales que tenemos ahora, que es acceso a la universidad, donde te entra la persona que está en segundo bachillerato, ahora hemos lanzado primero bachillerato, tienes la parte de PC, que es toda la gente de Latinoamérica que quiere estudiar en la universidad española, es un examen parecido. La parte de posiciones administrativas, pues, tienes correos, administrativo del Estado, auxiliar administrativo, auxilio judicial, bueno, tienes muchas. Entonces, realmente al final lo vemos viendo más por verticales que por formación específica. Y sí, hay en algunas de las verticales que tenemos formaciones que son muy parecidas, que a lo mejor te cambia el temario en un 5% y con el esfuerzo de una formación te sacas dos. Qué bueno. Sobre esto, además, me consta, ¿no?, que lo comentamos justo antes de grabar, que os habéis reorganizado. Esto se ha llevado a hacer una reorganización interna. Me gustaría comentarlas, ¿no?, porque hablábamos de que no es lo mismo equipos y funciones para un equipo de 10, 20 personas que para uno de 60, pero tampoco es lo mismo cuando arrancas con una o dos formaciones y acabas atendiendo a distintos submercados, ¿no? Al final eso, gente de selectividad, gente de posiciones y demás. ¿Cómo os organizabais antes? ¿Cómo os organizáis ahora? ¿Y cómo ha sido ese proceso de transición? Sí, esta ha sido una de las cosas que más nos ha costado a medida que crecíamos. Hemos tenido cuatro diferentes configuraciones. Al principio, bueno, cuando éramos, hasta que fuimos 12, éramos todos de todo. Era una parte definida por funciones, pero solo había una persona que hacía cada función y estábamos con un, bueno, nosotros trabajamos con la parte de sprints y hacíamos un sprint todos juntos. Cuando salió la segunda rama, que era la de oposiciones, vimos que teníamos una tendencia todo el rato a caer en selectividad y no damos una oportunidad real a la parte de oposiciones y decidimos verticalizar completamente la empresa y tener un equipo de oposiciones y un equipo de selectividad. Aguantamos bien tres meses hasta que empezaron a surgir verticales nuevas, pero no nos daba como, no sé si el presupuesto o no teníamos recursos necesarios como para seguir verticalizados. Entonces, cuando pasamos a 35 personas, que eso fue en septiembre del año pasado, entre septiembre y octubre, volvimos a volvernos horizontales, es decir, por funciones. Y nos vino muy bien porque unificamos procesos, fuimos a volumen, nos permitía llegar a todo más y administrar la carga que había de necesidades de cada vertical. Y eso ha sido lo que hemos hecho hasta los últimos dos meses, que empezamos a ver que al final no había una claridad de quién era responsable de cada vertical. Cada vertical es un producto muy diferente. Tenemos productos que, aunque son una formación y tienes un examen, el tipo de usuario, el tipo de mercado, las necesidades cambian mucho. Y veíamos que con la parte horizontal se diluye a eso. Tendríamos a estandarizar la propuesta de valor. Y eso no, pues al final no estaba teniendo el impacto que queríamos en los alumnos. Y ahora, recientemente, que somos 60 personas, estamos organizándonos a un sistema híbrido. Tenemos equipos pequeños y dinámicos con libertad sobre el qué hacer en las verticales. Y tenemos unos recursos centrales, que es lo que llamamos horizontales, que siguen siendo posibles en marketing o atención al alumno, que dan un soporte global y van a esa parte de volumen. Entonces, bueno, ahora estamos en medio de ese cambio para poder tener un impacto en cada una de las formaciones, pero no perder lo bueno de ser más grandes que antes. Entonces, bueno, esa reorganización siempre cuesta porque es cambiar las dinámicas, cambiar quién reporta, quién, cómo te comunicas. Pero es parte también de lo que nos ha ayudado a crecer el adaptarnos continuamente a la necesidad actual de la empresa. Y, bueno, esto es una de las cosas que estamos probando y que, bueno, los primeros impactos están siendo muy buenos. ¿Había aprendizajes en este proceso? Me consta porque a nosotros nos ha pasado que cuando hay una reorganización interna, nosotros somos una organización que defendemos el cambio, que todo el mundo es muy, hay que cambiar, hay que mejorar y tal. Y luego, cuando cambias, pues, bueno, cuando a uno les toca sufrir el cambio, las percepciones son distintas y en ocasiones nos ha costado, ¿no? Nos ha costado que la gente entienda que el cambio es continuo. O sea, que esto no es un tema de que vayamos a cambiar una vez. Es que muy seguramente cambiemos 100 veces. Ya no por gusto, sino porque lo que has dicho tú, cada momento de la empresa requiere una cosa distinta y muchas veces ni siquiera lo sabes y tienes que experimentarlo. Y eso te lleva a, pues, como habéis hecho vosotros, nosotros nos ha pasado. Vamos un poquito para un lado, vas para otro hasta que te calibras. Y supone una gestión de expectativas, de personas, mucha comunicación. A mí me resulta un proceso que es muy complicado porque, bueno, porque al final del día hay gente que está currando y dice, joder, me estás tocando las narices, ¿no? O sea, es decir, yo estoy tratando de hacer mi trabajo y siento como que vienes tú a estar cambiándome el cómo nos organizamos y a lo mejor no tienen tan claro el por qué. ¿Cómo lo gestiona vosotros esto? La comunicación también, bueno, es parte clave en, sobre todo, a medida que creces, porque el tema de asumir por qué de los cambios o el por qué de las cosas es más difícil que cuando llegas en una mesa a todos o todos se enteran de todo por el estar ahí. Nosotros, sobre todo, damos mucha oportunidad al feedback. O sea, hay mucho lugar para esa parte que llamamos bottom up de escuchar a las personas, ya sea anónimo o en dinámicas. Y también cada vez hacemos unas, las sesiones que, bueno, llamamos all hands más recurrentes. Y ahí se tratan todos los temas principales, tipo, pues, los cambios que va a haber, cosas que han pasado, cosas que van a pasar. Hemos abierto más canales de comunicación. Nosotros utilizamos Slack, pues, equipos ponen sus highlights o cosas que tengan que tener en cuenta los demás equipos. Entonces, al final, vamos adaptando un poco esa comunicación o los tipos de comunicación al canal que mejor recibe el equipo y con la frecuencia que más o menos vemos, ¿no? Entonces, estos cambios que son los más complicados los comunicamos a todas las personas a la vez. Es decir, hacemos una reunión grupal, aprovechamos esas dinámicas que llamamos all hands y lo comunicamos a todos y la gente ahí, pues, tiene una app donde puede hacer preguntas y luego damos un tiempo para poder preguntar adicionalmente la semana siguiente o durante el siguiente tiempo o cualquier otra cosa que no haya quedado clara. Y aún así, siempre quedan dudas que la gente que interpreta de otra manera el porqué de las cosas o que ha querido decir uno u otro. Pero, sobre todo, es abrir vías a que la gente lo entienda a la vez, sobre todo, que se entregan a la vez es importante y luego que pueda haber un lugar claro para poder que la gente tenga voz, ¿no? Entonces, eso es un poco la interacción bidireccional que vemos, pero sí, a medida que creces es más complicado también. Siguiendo en esta línea, otro de los retos yo creo de crecer es llegar a un punto con 60, pues, ya no puedes estar en todo. Eso es más que evidente, ¿no? ¿Cómo habéis ido creciendo el equipo de gestión y cómo os estructuráis para poder tener esa visión, ¿no? Para poder comunicar, tener la visión del que está pasando, pero a la vez poder hacer foco en construir la empresa. Nosotros, el equipo de gestión, hasta ahora ha sido por funciones. Tenemos reuniones semanales con la persona responsable de marketing, la persona responsable de ventas, el de producto, la persona de contenido, bueno, de todos los perfiles y tratábamos, pues, en diferentes reuniones. Tenemos tres. De hecho, ¿qué vamos a hacer en una primera? ¿En qué estamos enfocados y cómo vamos con los objetivos? A casi final de semana, una de preocupaciones, fricciones, qué no está funcionando, cuáles son los bloqueos. Y ahí salen muchas propuestas y luego los viernes ver cómo vamos, sensaciones del equipo, cómo están los alumnos, cómo están los profesores, pues, bueno, las preguntas que tienen que ser más recurrentes. Ahora, con la parte de verticalizar, vamos a tener dos equipos. Mucha gente va a tener un doble report o va a tener un doble persona en la que tiene que reportar con cosas diferentes. Una más sobre el qué se hace y otra cómo se hace, ¿no? Estandarizar. Y ahora, en este momento, estamos viendo un poco cuál debe ser la mejor dinámica para no caer también en estar continuamente reunido. Porque eso, cuando creces, es otro de los problemas. ¿Qué pasa si en vez de ejecutar, solo estar reunido y ni un extremo y el otro es bueno? Entonces, queremos tener las mínimas reuniones posibles y tener el impacto suficiente como para que nos entremos de los cambios a tiempo o de las necesidades. Entonces, bueno, hasta ahora, sobre todo, ha sido con reuniones semanales por funciones. Y tú, ¿cómo, CEO, cómo notas que ha cambiado tu rol según ha ido creciendo la empresa? Pues, buena pregunta. Ha cambiado mucho en muchos puntos. Uno, antes yo tenía una sensibilidad muy directa de cómo estaba el equipo, a quién veía mejor, quién veía peor, identificar el problema o la potencial mejora muy rápido y aprender a obtener ese feedback a través de personas que son tus ojos. Esa comunicación, no sé si llamarlo medium managers, porque al final es también gente ahora mismo que están como líderes. Es un cambio muy grande porque ya no tienes esa sensibilidad a las cosas, ¿no? Otra es el empezar a mirar a más a medio y largo plazo. Virar el barco, vamos a decir, cuando eres 10, es relativamente sencillo. Ahora supone muchos cambios y tener muy claro qué tipo de decisiones tengo que tomar, ¿no? No caer en el día a día decisiones que no tienen impacto, sino un poco las que pueden afectar al medio y largo plazo, como puede ser un cambio de estructura, ¿no? Ahí tengo que tener el tiempo suficiente como para estar. Y luego también, mi rol mucho está asociado a otras dos cosas que son escalar procesos, aunque al final yo no lo ejecuto, ver dónde podemos, qué estamos haciendo que no es necesario. Muchas veces haces un proceso de manera puntual y ya no necesitas seguir ese proceso o esa dinámica y qué procesos debemos implementar. Y luego es mucho acerca de personas. El hiring yo creo que sigue siendo uno de mis roles principales. Tener la gente correcta en el equipo es muy, muy importante. Y cada vez, pues, bueno, yo creo que siempre en todas las etapas es importante, pero, bueno, crear una forma de que la gente encaje con la cultura, con el momento de la empresa y con las necesidades que tienes es importante, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo yo creo que vas cambiando un poco en el impacto de las acciones que haces y que tomes menos decisiones a lo mejor que antes incluso, pero que tengan más impacto. Claro. ¿Cómo gestionas también el calendario para que eso suceda, ¿no? Porque creo que uno de los problemas muchas veces, sobre todo cuando pasas tan rápidamente de tan pocos a ser tantos, es que te cuesta, ¿no has tenido tiempo posible como para adaptar tu agenda, para adaptar tus espacios o no has sido capaz de agendarte el tiempo para poder hacer estas cosas que estás diciendo? ¿Tú sigues algo? O sea, ¿tienes tiempo agendado para pensar? ¿Cómo te organizas para que el día a día no te coma? La realidad es que me organizo, hoy en día aún me sigo organizando muy mal. O sea, vivo en reuniones, o sea, la teoría la he dicho muy bonita, pero en la práctica vivo mucho más reunido de lo que debería, tomo muchas más decisiones o estoy más en el barro de lo que también debería. Y yo creo que un problema ha sido que creo que delego, pero no delego lo suficiente, ¿no? Entonces, aceptar que alguien lo va a hacer ni mejor ni peor, diferente, es mejor para que tengas tiempo a otras cosas. Entonces, no he delegado ciertas cosas a tiempo y lo estoy empezando a hacer ahora para poder tener más espacio. Pero, sobre todo, lo que intento es tener dos días de no reuniones. Si luego no lo acabo cumpliendo siempre, pero intento tener miércoles y jueves de no reuniones, o al menos no reuniones internas, ¿no? Miércoles de ningún tipo y a lo mejor el jueves tengo reuniones con gente de fuera, alianzas, networking, pero intento tener espacios de claridad y acumularme reuniones internas los lunes, de report o de catch up los martes y los viernes ver cómo ha ido, ¿no? Entonces, separar un poco por días cuando voy a estar más en modo ejecución y cuando más en modo de organizar o de supervisar. Qué bueno. Contabas, has dicho palabra cultura, ¿no? De gestionar cultura y en vuestro caso tenéis una cultura fuerte. Aparte, es una cultura que yo creo que a una dos cosas, ¿no? Por un lado, exigencia y por otro lado, buen rollo. De hecho, creo que hace poco fuisteis todos por ahí de viaje, ¿no? Lía, este es una parda. ¿Cómo fue eso? Sí, sí. Es verdad que tenemos una cultura muy marcada y que ha hecho que el equipo se mantenga muy unido ante todo este crecimiento y toda esta intensidad. Bueno, lo del viaje, ¿qué comentas? Como empezamos en Bali y parte de nuestra cultura, tenemos palabras de allá, dinámicas que son muy asociadas a la cultura de allá. Y habíamos hablado a todo el equipo durante el año, desde que empezamos, de Bali. Mucha gente siempre estaba con la sesión de jugar. Algún día quiero ir a Bali y ver todo eso que contáis. Y tras un año ver que habíamos acabado con EBITDA positivo, que habíamos superado los objetivos, que el equipo no notábamos algo cansado, ¿no? Después de toda esa traya que llevábamos continuamente, porque en verano casi ni paramos, decidimos dar, pues, al final una recompensa a todo el equipo y a nosotros incluso decir, vamos a volver allá durante dos semanas a trabajar. Nos cogimos cuatro días como equipo, pero el resto estuvimos trabajando allá para ver cómo era nuestro día a día cuando estábamos en los inicios, ¿no? Y, bueno, dentro de esa parte de cultura, al final es importante, sobre todo, hacer que la gente se sienta parte del proyecto o de lo que hace en el día a día. Y, entonces, para ello tiene que haber unos rituales muy definidos. En nuestro caso, van cambiando continuamente, pero son los que hacen que una persona quiera ponerse la camiseta de Ucademy y no la de X o Y empresa y que haya otros incentivos más allá del salario, porque al final cuando eres una startup no tienes los mejores salarios de mercado que quieras y lo compensas también, ¿no? Con esa responsabilidad, impacto que pueden tener las personas y, bueno, la cultura también es parte de ese incentivo que tienen. A mí, yo te digo, una cosa que me mola es ese balance, ¿no? El buen rollo, nos vamos por ahí, pero luego exigimos, porque yo en ciertas ocasiones veo un trabajar la cultura desde la perspectiva de que somos la casa de la pradera, ¿no? De falta de exigencia. Es decir, oye, pues como no te puedo dar un salario de mercado, te exijo menos. Y yo creo que la gente, el reto que le gusta es otro. Lo que quiere, por ejemplo, la gente, dependiendo mucho también, como tú lo planteas, pero que le exijas con un contexto bueno, incluso positivo porque hay un crecimiento. ¿Cómo ves tú ese balance, ¿no? Entre esfuerzo, buen rollo, tienen, es que, no sé, por decirlo así, yo a veces pienso que alguna gente piensa que está reñido. Yo creo que es que no está reñido, ni mucho menos. En nuestro caso, bueno, parte de nuestra esencia es la actitud y hacemos mucho, pero remarcamos mucho, ¿no? Que aquí al final buscamos que la gente quiera tener responsabilidades, quiera cagarla cuando decida, pero que al final lo haga suyo. Y eso desde el principio creo que ha estado muy integrado y no ha sido un problema. De hecho, muchas veces la gente se queja de que no tiene suficiente responsabilidad y que le exijamos más o que le demos más feedback, lo cual eso es súper bueno. Y un poco lo que más nos complica a nosotros la cultura es que hay muy buena relación. Nosotros somos presencial, somos, no todos estamos en presencial, pero hemos sido una cultura muy presencial y es que al final pues cada persona tiene un camino, ¿no? Y cuando creces en una startup, pues a lo mejor haya personas que ya no les motiva tanto proyecto o no encajan de la misma forma. Y al final saber diferenciar la parte profesional de personal cuando te pasas tantas horas con todo el equipo, ya es como casi un grupo muy, muy cercano. Es complicado la separación, ¿no? De esa parte profesional y personal. Más que en nuestro caso, que de la parte de exigencia, ¿no? Es cómo poder seguir a tope con la misma motivación cuando gente que para mí ya es como familia o gente muy cercana, no siguen, ¿no? Entonces, eso es uno de los mayores retos. El saber dónde está la barrera es a veces complicado. También no es la misma la sensación de cuando tenemos una startup 10 personas y comíamos juntos. Ahora tener gente pues en diferentes ciudades, más corporativo, no te conoces con todo el mundo. Entonces, bueno, también adaptarse a ese cambio y aceptar que la cultura cambia también con la empresa es importante. Y, Juara, ¿qué lo dices? ¿Cómo trabajáis con el equipo? No sé si hacéis algo de esta manera, ¿no? Ese apego, ¿no? Oye, se va una persona del equipo, hemos hecho a una persona del equipo que no pase nada. Es decir, porque es una, yo creo que en este tipo de culturas tan, como dices tú, tan, con la gente tan conectada unos con otros, lo has dicho, es un problema, pero a veces hay que trabajarlo, ¿no? Hay que ser capaces de ayudar al equipo a que mire hacia adelante. No sé cómo lo trabajáis. Esto es algo que nos hemos planteado un montón de veces, algo que he pedido feedback a muchos otros emprendedores para saber cómo lo hacen y cada persona lo hace de un modo diferente como bien puede, porque al final es un impacto negativo por mucho que lo quieras adornar. A la persona es un impacto y a la empresa es un impacto negativo por, ya de por si el esfuerzo, hacer el onboarding, que se adapte a los procesos que hace, ese cambio va a impactar negativamente al negocio, a las personas casi siempre, ¿no? Entonces nosotros hemos probado muchas cosas, hemos pedido mucho feedback y tampoco queremos darle una importancia excesiva para que solo se hable del despido, pero tampoco hacer que de repente la gente desaparezca, Entonces tratamos de darle mucha naturalidad, dar un espacio a la persona para que se despida, que realmente pues no queden dudas de los motivos, sea porque la persona se va o porque la persona no continúa por nuestra parte y luego dar un espacio para que la gente se acerque y nos pueda preguntar o que haya un espacio claro, que nos vean accesibles para que puedan tener esa oportunidad de calmar cualquier sensación que haya, y luego es verdad que con mucha gente que no está sigue visitándonos o sigue viniendo y con mucha gente hemos acabado muy bien y hay una muy buena relación y se siguen llevando fuera de Yucademi, ¿no? Entonces es un poco normalizar que en las startups pasa mucho, bueno, pasan todas las empresas, pero la startup pasa más rápido, ¿no? Entonces al final en nuestro caso todos los meses entra mucha gente y se van algunos también, entonces al final las primeras veces cuando alguien es nuevo o es su primer trabajo tiene un impacto como wow, pero luego al final cuando lo empiezas a ver de manera más recurrente pues al final lo haces parte del proceso, pero nunca es cómodo y nunca es fácil y siempre ese día va a ser raro para el equipo y está bien que cada persona sufra ese duelo, sobre todo a la gente que le tiene un impacto directo en el día a día. Me gusta eso que dices, ¿no? Que es parte de la vida, es normal y tampoco, bueno, pues hay que dejar que pase, ¿no? Hay que dejar que se sufra un poco, pero sin mayor drama y que pase. Aparte yo creo que en vuestro caso me da la sensación de que el equipo es muy joven, ¿no? O sea, ¿cuál es la media edad más o menos del equipo? Pues son 24 años, 24 con algo, o sea un factorial que lo tenemos ahí 24 con 4 o algo así. ¿Y cómo afecta, cómo crees tú que afecta un, o cómo de distinto es gestionar un equipo tan joven, a lo mejor gestiona un equipo un poquito más, con más edad? Tiene partes muy buenas y algunos riesgos. La parte positiva es que es gente que puedes moldear muy bien a los hábitos, no viene con otros vicios u otras dinámicas y va a absorber muy rápido tanto la cultura, la manera de trabajar y es gente que viene con muchas ganas. O sea, casi toda la gente más joven tiene ganas de aprender y de comerse el mundo, esa actitud que solemos tener todos cuando salimos de estudiar o lo que, bueno, en esa etapa. Eso ayuda mucho porque facilita la entrada, la adaptación al equipo, la aportación de ideas, la fuerza, ¿no? Los riesgos es que, pues al final ese seniority que tienes cuando las cosas no van bien o tener más temple cuando hay un impacto no imprevisto o al final la aportación de experiencia y que te aporten también aire fresco de ideas o de cosas que se hacen en otro sitio lo pierdes, ¿no? Entonces nosotros en estas últimas contrataciones hemos equilibrado más el que haya un poco de ambos roles, ¿no? Empezamos con muchos perfiles más junior, gente joven con mucha motivación y, bueno, poco a poco lo vamos equilibrando porque creemos que al final tiene que haber un poco de ambas partes. Justo. También en esta línea, ¿cómo es la relación a nivel de socios? Que yo creo que también es muy importante, sobre todo cuando hay crecimiento tan rápido. ¿Cuáles son vuestros rituales? ¿Cómo lo hacéis para manteneros alineados, unidos? Y porque, bueno, que es un reto, por muy bien que te lleves y tal, siempre es un reto porque hay muchas situaciones. Pues es de las cosas que más contento estoy porque con los socios estamos y hemos estado siempre muy, muy bien. Hemos tenido una comunicación muy clara, muy honesta, tanto por la parte del feedback como agradecimientos y reconocimientos. Y hay una admiración, yo creo, que de cada uno hacia los demás, ¿no? Y cuando hemos visto un problema o ha habido algo mal, siempre hemos, como equipo, visto cómo solucionarlo, ¿no? Entonces, rituales que nos vienen muy bien. Depende de la carga de trabajo. Tenemos muchas semanas cuando la carga no es tan alta que quedamos a desayunar un día a la semana y vemos cómo estamos. Y luego cada dos meses tenemos un fin de juntos. También al final, pues, tenemos muchos hábitos en común y nos gusta hacer las mismas cosas. Entonces, conectamos también fuera de la oficina, nos vamos a una casa rural o hacemos los off-site de una manera más tranquila y pensamos un poco a futuro. Entonces, tenemos puntos de conexión fuera de la oficina porque la oficina al final es un campo de batalla en el día a día. Y cada uno, hablamos mucho pero nos comunicamos poco, que es lo que decimos, ¿no? Al final, cada uno está a sus cosas y solamente te comunicas para problemas o ha pasado esto, necesito esto. Entonces, equilibrar un poco el también tener un contacto más personal fuera, el tener partes más de hablar tranquilo y no solamente estar hablando de todo lo que tienes que hacer o todo lo que ha pasado. Y, bueno, yo creo que sobre todo, como dejamos muy claras las expectativas que teníamos entre nosotros y de lo que esperábamos a futuro, hablamos mucho de también si es nuestro momento o qué esperamos, cómo esperamos compaginar el negocio con nuestra vida personal, en qué punto estamos. Eso lo hablamos mucho y eso ayuda también a saber en qué punto está cada uno. Oye, eso mola. Me gusta. Eso me lo saco. Me parece muy chulo. Volviendo un poco a GES de crecimiento, quería tocar un par de puntos. Uno es la internacionalización porque ya habéis empezado con ello. ¿Cómo os estáis internacionalizando y qué estás aprendiendo en el proceso? Pues es algo muy reciente. O sea, es menos de un mes desde que lanzamos la primera prueba, vamos a decir, de formación. Lo lanzamos en dos sitios, en México y en Chile. Y lanzamos Acceso a la Universidad, que es con lo que empezamos, pero para las universidades de allá. Donde nos hemos volcado más es en Chile, con la prueba de PAES. Y por ahora lo hemos hecho muy sencillo para que no nos quite demasiado foco. Con una persona de allá hemos generado el contenido mínimo, hemos generado una landing y estamos ahora mismo testeando la propuesta de valor. Porque al final, en realidad, que en Latinoamérica el ticket medio es totalmente diferente. Y que eso hace parte de cómo lo vas a vender o qué ingredientes metes hasta que les das el servicio, incluido también qué servicio le das. Entonces, ahora mismo estamos probando por diferentes vías y diferentes propuestas y creíamos que iba a ser muy parecido a las necesidades que hay en Acceso a la Universidad aquí. Y la realidad es que no. Que por mucho que sea Acceso a la Universidad, necesitas otros puntos. Y, bueno, estamos viendo ahora mismo cómo darle sentido a largo plazo porque yo creo que todos nos imaginamos siempre en Latinoamérica como muchos más millones de potenciales clientes, en este caso alumnos. Vamos a llegar allá, vamos a copiar lo que hacemos y van a empezar a entrar uno tras otro. Y eso no es real y es una de las cosas que estamos viendo de que vamos a tener que darle más foco. Luego, probablemente nos salimos con alguna entidad allá o bien para la distribución que nos conozcan o para esa marca porque es un, bueno, como todos los mercados al final tienen unas particularidades que desde aquí no somos capaces de ver porque nos está costando más que de normal encontrar esa propuesta de valor. Entonces, bueno, es una de las cosas en las que estamos ahora enfocados. A más Chile, ¿no? Que es como siempre lo tenemos como el mercado más europeo de América Latina y aún así tiene muchas cosas distintas, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, ¿empezáis ahí por eso? Porque quizás como mercado no es el más, bueno, no sé en educación, pero no es tan grande a lo mejor como en México, como en Colombia. Chile se adapta muy bien a cómo tenemos estructurado nuestro producto. El examen es tipo test, está muy unificado a nivel nacional. Por ejemplo, en México tienes que aplicar a cada universidad, es diferente, no es como aquí la selectividad. Entonces, por cómo aplica la gente, por cómo se prepara en el examen, nos permitía validar más rápido que otros. Es verdad que no es el mercado más grande de primeras, pero al final nosotros ahora no estamos buscando tanto crecer en volumen, sino validar que esta propuesta de valor tiene sentido en otro mercado diferente. Y veíamos que ese era el salto más corto. Claro, mola. Otro G crecimiento que habéis hecho es pruebas con B2B. Me consta que durante un momento habéis estado probando algunas cosas, ahora estáis con otra. O sea, cuéntanos, ¿qué habéis hecho, qué estáis haciendo, qué aprendizaje estáis teniendo? Porque creo que iLearning es aquí para mucha gente también. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, llevamos pensando en B2B desde que empezamos. Cuando estábamos en Acceso a la Universidad, nuestro primer intento de B2B fue, en vez de ir a otras formaciones como posiciones, fue el aliarnos con academias y que diéramos el contenido compartido o para las academias de la universidad poder dar el servicio. Y fue un fracaso que a las dos o tres semanas chapamos ese intento y vimos otras formaciones y otras vías de crecimiento. Lo volvimos a intentar en junio del año pasado a raíz de que, pues en una semana, no sé si fue por una campaña que hicimos mal en Ads o lo que sea, pero empezaron academias a entrar en nuestro CRM buscando una plataforma donde subir sus contenidos. De las tres primeras cerramos dos. De una manera muy sencilla, un ticket mucho más alto. El ticket estaba en torno a los 15.000 euros al año. Entonces, pues dijimos, hombre, si ha sido tan fácil venderlo, aquí debe haber mercado, ¿no? Y nos lanzamos. Estuvimos durante cinco meses intentándolo y la realidad es que podíamos encontrar potenciales academias y convertirlas, pero no era un mercado tan grande. Es un mercado en el que es difícil que un cliente se mueva. La gestión del contenido que tiene es de lo último que va a cambiar y ya están acostumbrados cada academia. Y quien quería cambiarse no tenía los recursos, en muchos casos, que nos llevaba a nosotros para ser rentables, ¿no? Entonces, tras cinco meses decidimos cerrar esa línea, continuar con las academias, que de hecho acaban de renovar ahora y lo seguimos teniendo ahí un poco en apartado y no sabemos si lo retomaremos, pero en ese momento nos suponían muchos recursos para lo que podíamos sacar o lo que estábamos sacando. Pero siempre, a pesar de estos dos intentos, siempre hemos tenido claro que vamos a intentar de manera recurrente, si vemos algún lance en la parte del B2B, que vemos algo más de recurrencia y que vemos una estabilidad también esa en los ingresos futuros, lo seguimos intentando. De hecho, bueno, que lo hemos comentado antes, estamos ahora en una alianza con otra empresa que se llama Mi Cole, dando formación a profesores de colegios, en los que el colegio es el que realiza el ingreso por la formación. Hemos creado una marca muy sencilla, Ucole, en la que tenemos nuestra plataforma, la gestión de contenidos con los profes y la verdad que en las dos primeras ediciones lo hemos llenado. Casi 40 alumnos en cada una, con sesiones en vivo y demás. Y es algo que a nosotros es parte también de nuestra manera de trabajar. Probamos muchas cosas, nos lanzamos, determinamos unos recursos, unos sitios a conseguir y si tiene sentido ya vamos al siguiente nivel. Y muchas veces luego no sale como esperábamos o no tiene el impacto que había en la hipótesis. Hola, habéis probado más mogollón de cosas en tan poco tiempo, que muestra vuestra agilidad, no hay miedo a probar. No, totalmente, totalmente. Y en la parte de B2C también. O sea, hemos probado clases particulares, clases intensivos, solo darte clases en directo, orientación profesional, orientación para la carrera. Hemos probado a tener cursos adicionales, cursos baremables. Al final estamos probando continuamente y de casi todo lo que te he dicho, casi ninguna ha funcionado más allá de la propuesta core, pero bueno, nosotros seguimos con esa filosofía porque al final acabas encontrando, aunque sea en la minoría, cosas que generan mucho impacto. Claro. Ya me, parte final, lo primero que quieres entender es Ucademia, ¿hacia dónde va futuro? ¿Cómo lo ves a futuro y cuáles son los grandes retos que tú crees que tenéis por delante? El reto que tenemos ahora más marcado es el que hemos hablado de la internacionalización. Al final, poder replicar el modelo en otro mercado te da muchas más oportunidades, tanto por las formaciones que se den allá como por, al final, la economía de escala, el ser global. Entonces, es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo, que viene seguido de otro, que sería el inmediato después, ¿no? Es el poder hacerlo en otro idioma. Tenemos ahí formaciones como el GMAT o el CFA, que serían un salto intermedio si las damos aquí, pero luego lo podríamos dar en Europa o en otros países. Entonces, nosotros estamos muy centrados en seguir en el que nuestro core o nuestro foco sea preparación de exámenes, pero no solo quedarnos aquí en España, ¿no? Entonces, ver cómo replicamos eso o en otro mercado o en otro idioma es ahora la gran parte de lo que tenemos que demostrar y ver cuál es la entrada. ¿Y tú crees que esto, Ucademy, se va a vender en X años? ¿Vais a montar algo que perdure toda la vida? ¿Tienes un pensamiento sobre eso? Sí. Y recurrentemente me lo pregunto porque con otros proyectos, al final, vas aprendiendo de tener claras las expectativas también como emprendedor. Muchas veces me hago la pregunta de cuándo es suficiente, ¿no? Porque el negocio es infinito y tú puedes estar trabajando 24-7 y siempre va a aparecer un nuevo problema, una nueva oportunidad. Y esa es la parte de la idea también que tenemos con los socios, ¿no? Y, bueno, de las cosas que hablamos y de las cosas que siento ahora es que yo quiero un proyecto para hacerlo lo más grande posible. Puede que sean dos años, puede que sean diez, puede que muera en el camino, nunca se sabe, pero al final quiero experimentar hasta que lo deje disfrutar. Yo ahora mismo en mi mente está disfrutarlo al máximo, seguir aprendiendo en el momento que yo crea que o he dejado de aportar o que ya no es mi sitio mero a un lado, pero yo quiero que Ucademy perdure lo máximo que sea posible, ¿no? Al final me gusta mucho el impacto que hacemos en las personas. Al final es una oportunidad para mucha gente que no lo valoraba antes, es estudio flexible, estudio autónomo, que es más inclusivo, da muchas oportunidades y al final cuando el alumno hace el examen y luego te lo agradece y ves que al final ha entrado a la universidad o ha conseguido una plaza que de otra manera no lo va a hacer, tiene que hacer sí o sí el examen, no puede saltarse ese camino, ¿no? Entonces a mí eso me llena mucho y pues cuanta más gente lleguemos pues al final mayor es la huella que vas dejando. ¿Cómo de grandes es este mercado o prevéis que sea este mercado a nivel mundial? No sé si lo tenéis claro. Sí, el mercado con las formaciones que planteamos de oposiciones, de acceso a la universidad, de los másteres entre España y Latinoamérica, que es lo que más hemos visto, pues estará entre los 3 y 6 billion más o menos. Pero al final, bueno, tienes que tener muchas cosas en cuenta, ¿no? Hay mucha gente que va a academia presencial y seguirá yendo, hay gente que no, por lo que sea, no necesita academia porque al final tú lo haces en base a la gente que se apunta a los exámenes, ¿no? Pero no todo el mundo de academia y luego pues situas a mercados como el asiático o en Estados Unidos es un mercado gigante. Pero bueno, yo prefiero ir más al medio, ¿no? A lo que tenemos ahora y es verdad que hay una oportunidad muy grande ahí que el mercado online es el que más, bueno, lo que más está creciendo dentro de esta oportunidad de mercado y bueno, que para el tamaño que tenemos ahora tenemos un mercado suficiente para recorrer unos cuantos años. Sí, y al ritmo al que vais creciendo llegáis ahí en nada. O sea, os queda poquito, os queda poquito. Ramiro, en la fase final siempre hacemos las mismas preguntas, que ya son las preguntas de cierre. La primera es, ¿quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento? Bueno, pues sigo mucha gente, tanto por blogs como por podcast y bueno, pues en redes sociales como LinkedIn. Pero si tuviese que elegir uno con el que me he identificado desde que empecé a emprender o incluso antes ya lo seguía, es Tim Ferriss. Qué bueno, ¿por qué te gusta a ti? A mí me gusta también, ¿eh? Pero, ¿qué le ves? Me gusta que lo veo, que habla de toda la parte que no sueles oír, ¿no? De lo difícil que es, de lo, es muy transparente con todas las cosas que no le van bien, con sus rayadas mentales, con lo que le preocupa, con lo mal que lo ha pasado cuando fue, cuando trabajaba 24-7 y no llegaba a ningún lado. Es verdad que tiene otra parte de, con su libro de cómo trabajar 4 horas a la semana, ¿no? Y tener éxito que es más a lo mejor cliché, ¿no? Pero la otra parte más personal, lo reflexivo que es, me ayuda mucho porque muchas veces tengo esas mismas sensaciones o esos mismos pensamientos y siento que otra persona lo ha hecho y me da un punto de vista diferente o de cómo lo solucionó y muchas veces me sirve de inspiración para problemas que voy, que van apareciendo o cuando no tengo clara una decisión. Es todo un referente, se aprende mucho, yo lo escucho siempre en el podcast, o sea que mola mucho. ¿Algún proyecto antes de Raider, es decir, no tan conocido que tú creas que lo vaya, que lo va a petar? A mí me gusta mucho un proyecto que se llama Flipo. Conozco, bueno, al emprendedor que es Alex, que es de gafas modulares que están creciendo ahora, también están yendo a la vez que nosotros internacional, están probando en Italia y Francia y la verdad que sus números son muy parecidos a los nuestros de crecimiento. Llevan el mismo tiempo que nosotros, un par de meses menos y la verdad que veo lo rápido que se van adaptando al mercado, cómo están consiguiendo esa captación, bueno, de su modelo de la parte de ópticas en España y creo que es muy replicable, o sea, creo que puede crecer mucho en el internacional. Oye, mira, no los conocía, así que me... ahora el escotillo, que suena muy bien. Aparte de ese concepto de gafas modulares, suena bien, suena interesante. ¿Cómo has tenido que crecer a nivel personal? Hemos hablado de cómo ha cambiado tu rol de CEO, pero ya a nivel Ramiro como persona y encima, bueno, escuchando y leyendo a Tim, seguro que ha habido mucha evolución. ¿Cómo has evolucionado a lo largo de estos años? Muchísimo, muchísimo, porque al final para mí el emprendimiento es casi que un modo, un estilo de vida y yo soy una persona que voy siempre al 100%, no me dejo nada en el tintero ni a medias, tiendo a aburrirme rápido y al final me gusta estar en continuas cosas nuevas, en dinamismo y sobre todo, pues, el aprendizaje con los que más me quedo son en... Uno, me ha ayudado mucho a conocerme, ¿no? Cuando tienes presión y estrés continua saca lo peor de ti, o es cuando más riesgos hay, pues, esa gestión emocional, el ser estable, el tener perspectiva, creo que es de las cosas que más me ayuda luego en el día a día o en la vida. Y luego también la parte de comunicación. Yo antes de emprender tenía muchos hándicaps en la comunicación, daba por hecho muchas cosas, no comunicaba bien, no dejaba claras las expectativas y eso es todo un reto. Y si quieres que al final las cosas funcionen y estés alineado hacia el mismo sitio y sepan lo que te gusta, lo que no, qué esperas de cada persona, no hay otra manera que decírselo y asegurarte de que se entiende y viceversa, y abrir el canal, ¿no? Entonces, esa parte de comunicación también ha sido un aprendizaje continuo en el que sigo aprendiendo porque al final, pues, bueno, el 95% del tiempo estás comunicando aunque no estés hablando y eso es súper importante y yo me quedo con esas dos cosas. Oye, qué buenos, qué buenos learnings por ahí. Y ya para acabar, ¿cuáles son tus hábitos en el día a día? Ahora mismo tengo pocos hábitos que consiga mantener. Sí que de los últimos cuatro años lo que mejor me ha funcionado a mí es levantarme pronto y dedicarme el tiempo al principio del día. Al final a otras personas les funciona, pero yo estoy muy cansado, no tengo tanta fuerza de voluntad para ir a hacer ejercicio o para poder al final leer o lo que sea. Entonces, aprovecho al principio del día que no tengo tanto ruido y tengo una hora, una hora y media para mí donde, pues, escribo o medito o a veces hago ambas, hago algo de ejercicio y leer. Eso es el ideal, ¿eh? Luego en el día a día no lo cumplo mucho, pero esos hábitos cuando los hago de manera continua luego me siento con mucha más energía, con las ideas más frescas, empiezo con más motivación y no levantarme directamente y a ponerme a trabajar, que es lo que si no muchas veces me pasa. Y sobre todo para mí es eso, si me levanto pronto y hago bien el principio del día, llego a la hora de comer y probablemente ya tenga hecho lo importante, haya tenido foco y eso al final, muchas partes de cuando he tenido presión o estrés es lo que te saca un poco de la burbuja del negocio. Sí, te ayuda a que todo vaya luego mejor. Parece mentira, ¿no? Pero es la forma de suplacimiento. Perfecto. Oye, Ramiro, muchas gracias por compartir tanto. Me flipa vuestro crecimiento. Que sigáis creciendo mucho, tanto como proyecto como yo, desde un punto de vista egoísta. Yo tengo que... Vais a pagar la educación de mi hijo con los rendimientos de mi inversión aquí. Me ha parecido flipante. Yo qué sé, si alguien nos está escuchando, le interesa lo que hacéis, por dónde puede contactaros, que... No sé, cuéntanos un poquito. Pues, bueno, lo primero gracias a ti, Corti, por todo este espacio y este tiempo. La verdad que siempre es un placer cada vez que hablamos. Aprendo, yo creo que más yo de ti que tú de mí porque con todo este proceso que nos hemos conocido nos has ayudado mucho. Para nosotros, contátanos, bueno, en mi caso por LinkedIn sobre todo. Cualquiera de los socios o de la empresa misma, muy accesible ahí. Si no, bueno, a través de la web de ucademy.com, pues, bueno, pueden ver todo lo que tenemos ahí y tener un formular de contrato. Pero, bueno, si quieren cotillar, mejor ir a la web. Pero si quieren contactar con nosotros por LinkedIn, es perfecto. Ya sabéis, los que os estéis planteando formar por unas oposiciones o por cualquier cosa de estas, ucademy.com y si no les contactáis, son un equipo fundador de primer nivel. Ramiro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Corti, que tengas un buen día. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, la próxima semana más y mejor. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.